Inicia el proceso de consulta para sacar a la empresa Aguacán de Quintana Roo por estos pésimos manejos que hace del agua potable y el drenaje en la entidad y sobre todo por la usura que le hace a la población. La senadora por la República, Maribel Villegas Canché, señaló que ya hay más de 50 mil firmas en cuatro municipios para iniciar con este proceso contra esta empresa. Para la realización de la consulta popular fuera Aguacán. Estamos trayendo, aquí están, a ver para que las vayan colocando, casi 50 mil firmas de los municipios de Benito Juárez. Se juntaron 35 mil de solidaridad, casi 10 mil firmas, de 11 mil 656, ya me corrigieron, de Puerto Morelos 2 mil, 2 mil 500, que eran 600 las que nos pedía la ley, y de Isla Mujeres 1 mil 200. Entonces, la ley dice, con este nuevo esquema de la consulta popular, que aprobamos recientemente en el Senado de la República, donde podemos participar los ciudadanos en temas que nos interesen, que nos beneficien o nos perjudiquen como ciudadanos, y que el tema de Aguacán ha sido una demanda popular, un rechazo que hay donde opera esta empresa en los cuatro municipios del estado. Por ejemplo, en el municipio de Benito Juárez nos pide el 3% de la población, que son 18 mil firmas, juntamos 35 mil. Y bueno, así en cada uno de los municipios, como acabo de comentar. Y hoy, en este momento, estaremos haciendo la solicitud oficial para que en el próximo proceso electoral, que es en el 2021, donde habrá renovación de ayuntamientos en los 11 municipios del estado, donde habrá renovación de las diputaciones federales, también nos entreguen a los ciudadanos en los cuatro municipios donde opera esta empresa, preguntarnos si queremos que se vaya o no a Aguacán. La ley dice que una vez que sea validada esta pregunta, se hace la solicitud oficial ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, el instituto valorará la pregunta que sea objetiva, que no sea tendenciosa, y una vez que la valide, también lo considere en su presupuesto, en su ejercicio fiscal 2021, para el Instituto Electoral de Quintana Roo, y lo que queremos es que en el próximo proceso electoral nos entreguen una boleta en los cuatro municipios donde opera esta empresa. Maribel Villegas Canché, la senadora por la República, llegó este lunes a la sede del Instituto Electoral de Quintana Roo, en Chetumal, la capital del estado, para oficializar estas firmas ante la autoridad electoral, y de inicio lo que es el tema de una consulta ciudadana, donde la gente podrá participar y decidir sobre la permanencia o no de esta empresa en Quintana Roo. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.